El problema de desarrollo y sindicalismo es muy complejo aquí en República Dominicana. Nosotros quisiéramos decir algunas cosas antes de conversar con un grupo de amigos, de sindicalistas y empresarios del transporte de la ciudad de Bonao. Mire, en el año 61, cuando matan a Trujillo, nosotros teníamos dos empresas que explotaban recursos aquí en el país. Una era la Alcoa Exploration en Pedernales, que sacaba Bauxita. La otra era la Grenada Company, que trabajaba con los guineos en el proyecto Manzanillo. ¿Qué tenían que ver eso? ¿Qué eran empresas extranjeras? Esas empresas extranjeras tenían, por un lado, los ataques de los nacionalistas, por otro lado, las presiones de las localidades que querían más inversión de esas empresas en sus localidades, y por otra parte, realmente, la necesidad de esas empresas en cada zona para desarrollarla. El desarrollo de penales no volvió jamás, hasta ahora que volvieron. El desarrollo de la Grenada jamás volvió y eso se convirtió en una ruina. El desarrollo de Bonao se sustenta en Falcon Bridge una gran parte. El de Cotuí en la Mina de Oro. Nosotros tenemos ahora las tres provincias, La Vega, Bonao y Sánchez Ramírez. Aunque son tres provincias separadas, tienen un común denominador, que es una cadena montañosa que es rica en minerales. Por tanto, cuando se habla de minerales hay que hablar de tres provincias y no de una. Cuando se habla de recursos naturales hay que hablar de tres provincias. Cuando se habla de recursos humanos hay que hablar de tres provincias. Santiago Rodríguez, vocero del bloque de transportistas de la región del Cibao, que están afiliados a CONATRA. Freddy Bencombe. Teddy Bencombe. Teddy Bencombe, presidente de la empresa de servicios de transporte Extraems de Bonao. Y Artemio Andújar. Primer vocal. ¿Perdón? Primer vocal. ¿Cómo se llama? Artemio Andújar, primer vocal. Ah, primer vocal sindicalista de Bonao y directivo de Extraems. Vamos a dejar que ellos nos expliquen si hay conflicto y cuál es su petición. Acuérdense de algo, señores. Todo el país no conoce el problema de ustedes. ¿De dónde a dónde se transportan los pasajeros y empleados que trabajan en Barrigol? Mira, buenos días primero, Julio, buenos días a este prestigioso programa. Gracias por permitirnos dirigirnos al país. Mira, el problema es que nosotros estamos exigiendo que sean transportados, que se dé participación a los compañeros de Bonao. ¿De dónde a dónde? De Bonao a la barri. ¿Y la barri está dónde? En Cotuí. ¿Y hay muchos empleados que viven en Bonao? Claro. Estamos hablando más de 20 autobuses. ¿20 autobuses? Y los compañeros de Bonao estamos pidiendo, exigiendo. Sí, ya vamos para allá, pero usted dice que hay 20 autobuses de 50 pasajeros. Que dan servicio a la barri. 20.000 personas que se transportan diario de Bonao a Cotuí. De Bonao a Cotuí. Tenemos cuatro años discutiendo. ¿De quiénes son esos autobuses actualmente? De una persona privada, que no es ni siquiera de Bonao. Le dieron ese contrato a una persona. De verdad, ahora vamos para lo que ustedes quieren decir. Esos sindicatos quieren participación en ese transporte. ¿Cierto? Como sindicatos, como CONATRA y como bonaenses que somos, estamos pidiendo que nos den participación. En ese transporte. En ese transporte, pues somos de ahí. Y entendemos que los pasajeros de Bonao hacia la barri. ¿Quién decide eso? ¿Barrigol? Barrigol tiene que decidirlo. ¿Pero ustedes no estaban protestando porque Barrigol tenía que irse? Sí, dicen no. Que renegociara. Ah, yo veis. En los 27 tren. Y ahora la preocupación, ¿quién tiene los cuatro? ¿Quién lo va a coger? ¿Qué vaina? ¿Quién no sabe quién lo va a coger? Después de ese pleito vendrá otro. Porque habría que venir. Ese es otro pleito. ¿Pero ya que se quedaron, que le den el transporte? Claro, la participación a los compañeros. ¿Con quién hay que hablar, eh? En Bonao hay que... No, no, con quién hay que hablar para que le den participación a ustedes. ¿Con Barry? ¿Con Barry? Con Barry. Hemos ido cuatro veces. Entonces hay que partir al empresario privado, ¿verdad? Es de Cotui. ¿Hay que partirlo? Es de Cotui y transporta todo el personal. Bueno, que transporta el de Cotui y ustedes de Lonao. Queremos que el transporte sujeto de Cotui y nosotros transportamos a la gente de Lonao. ¿Ustedes lo pagan a la barrio? Se pagan a la barrio. Y es una cosa, ¿ustedes lo transportan más barato que el otro? No. Los otros llegan a la tarifa que el tiene. ¿Ustedes se le dan por lo mismo que yo? ¿Y después no le van a hacer competencia? ¿Y después no le van a hacer lío? No, no le van a hacer transporte. En una ocasión yo le dije al colega, Tony Baluena, que ya nosotros no tenemos pestaña de ver los autobuses pasar por el frente. Los del transporte Hernández, esos señores de Cotui, nosotros somos por el Lonao. Ni siquiera los choferes de Lonao. Les píjeme, ellos no tienen pestaña. No es envidia, ¿verdad? No es envidia, no, cuando no pasan por el frente y ellos con los autobuses paran cogiendo el Lonao. Óigame, ni siquiera los choferes de Lonao, ni siquiera los choferes de Lonao los quieren, son de Cotui y todos. O sea que él recibe un pago en el mes y el morado... ¿Ustedes no hablan con el empresario ese para que le dé eso a ustedes? No, es el que no lo va a soltar. No, no lo va a soltar. ¿Pero no tienen que soltar a compartirlo? No, no, no. Yo fui invitado al concurso. Ah, ¿por eso es el concurso? Es el concurso. Yo fui invitado. Ah, pues ustedes perdieron. No, no, no que perdimos. Yo llevé dos guaguas nuevas. Dos guaguas nuevas. ¿La de ellos? No, yo llevé dos guaguas nuevas, Mercedes-Benz. O por eso son la de... ¿Cómo se llama el que habla finito del Conatra? No, no, no. De Antonio, no, no. ¿De Antonio? No, no, no. De esos regalos. De esos regalos. Sí, son guaguas privadas. ¿Se entiendes? Y a mí me pidieron hasta ruta. Tarifa. Me pidieron tarifa. Artemio, es justa la demanda de ustedes. Acogiendo, no, jurito. Acogiendo no a lo que dice nuestro señor presidente. Que era de los pueblos o de los pueblos. Ustedes le van a dar más trabajo a la gente que lo que le están dando a lo que lo tienen. Claro, porque son de bonao. Son de bonao. Lo que pasa es que se están utilizando más de 170 guaguas. Entonces, ¿por qué la gente de bonao no sabe la participación de bonao? No estamos pidiendo la mitad del cielo. Es la participación de los compañeros. Que el transporte de bonao lo tiene empresa de bonao. Eso estamos pidiendo, precisamente. Y cuando usted le dice, Julio, que Antonio, Antonio, se ve como que son de Antonio. Es que Antonio es nuestro presidente de Conatra. Pero de Conatra somos todos. Entonces, esos compañeros son afiliados a Conatra. Somos afiliados a Conatra. Igual que los camioneros que están en bonao. Igual que los tienen los gredos. No, lo que pasa, ustedes saben lo que yo estoy hablando. Lo que pasa es que usted tiene que diferenciar entre un empresario y un sindicalista. Y usted sabe que Antonio es tres cosas. Es empresario, es sindicalista y es político. Usted no sabe con quién está hablando. Usted no sabe. Lo mismo lo hubiere. Es empresario, es sindicalista. Entonces, a mí me gusta hablar con Caribe Tour. Que sé que es empresario. Un empresario. Estamos hablando con una empresa. Ahora, ¿qué son ustedes? Sindicalista, empresario o político. Empresario. Empresario. Empresario y sindicalista. Empresario del transporte. Empresario del transporte. Lo que quieren es un pedazo. Claro, lo que les toca a Bonao que lo hagan empresario de Bonao. Con choferes de Bonao y guagua de Bonao. Que Bonao quede de Bonao. El otro aspecto que echábamos listo, el país, fue el del pedaje. Eso es sindical. Eso es asumir nosotros. Entendiendo que eso era un abuso de ese pedaje ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la prenda? Era la prenda. Eso lo encabezamos nosotros. ¿Y qué tienen ustedes que ver con la prenda? Si eso está en Santiago. No, yo soy presidente de Bonao. En la región de Cibana. Ah, que usted es regional. Claro. Y nosotros como compañero de Bonao, con la Vega, Moca y Bonao, logramos entonces, bajo lucha, bajo sacrificio, que ese pedaje no tuviera. Y por qué ustedes no hacen, ahora que trataste ese tema, por qué no hacen una propuesta decente, una propuesta con sentido, porque ustedes saben que aquí se van a poner varios peajes. Sí. Y que esa de la prenda, lo que quizá era estaba mal ubicado, pero aquí van a poner peajes casi entrando a cada ciudad. La pregunta es, ¿por qué no discuten tarifas en vez de prohibir los peajes? Porque ustedes saben que el peaje a la larga lo vamos a pagar los pasajeros. Eso viene, entendemos, se nos ha informado que en la circunstancia en Santiago va a haber un peaje. Y la de aquí, la de Santo Domingo. Eso está bien. Tiene que ser así para darle mantenimiento a la barra. Vamos a negociar entonces, como tú dices, en eso, hablarlo, negociarlo, que sea más bajo, o que para los transportistas sea un precio, para los peados otros. Porque mira, yo pagué un peaje en Samaná, 485 pesos, me quité la camisa. Y si no se mete en pelea, vamos a caer el peaje mía. Esos dominicanos son míos. ¿Y cómo va a cobrar 485 pesos por un peaje tuyo en tu país? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué me entiende el país? No, no, tú lo va a entender porque tú eres empresario. Mira, ¿tú te acuerdas lo de Barry Gold? Que el problema era que Barry decía, nosotros no podemos pagar más porque tenemos un financiamiento a corto plazo, y para nosotros darle a Danilo los cuartos que quiere, tenemos que ponerlo a más plazo. Lo que pasa es que la carretera de Samaná, que usted pagó no 400, no, si se va más lejos para 600, la pregunta que yo le quiero hacer, ¿usted sabía que la única forma de abaratar eso es aumentar, que haya más vehículos transitando? Exactamente. Exacto. Y cada vez vas a menos por eso, pero dame a necesitar, es verdad, ahí está la Varigol, está la Falcón Brie, y no un dominicano con un diente de oro en este país. ¿Cómo? Con un diente de oro, se llama un dominicano que tengo un diente de oro, o sea, se lo roban todos. Oye, vamos a entendernos, no un dominicano con un diente de oro, señores. Es que ya te gusta el diente de oro. Tú crees que Falcón vino aquí porque se tiró en un yate privado, o al condillo. Lo trajeron un paquete de ladrones para venderle para ahí, porque, pues, claro que este país lo traen, lo trajeron y lo negociaron. Y vendieron el país. Pero tú quieres un pedacito de ahí. No, oye, es que del desorden, escucha bien, pueblo, del desorden de un grupito, del orden todos. Tú no ves que en todas las instituciones del país es un desorden, en todas. ¿Por qué? Porque se benefician del desorden. Pero tú quieres echar para la calle todos los choferes de Cotuí. No. Para poner los choferes de Cotuí. A revés. Nosotros queremos los devonados, los choferes de Cotuí. Y los de Cotuí que hay que poner. No, yo tengo un transporte. Claro. Ese señor, el que tiene el transporte de Barrigol, tiene el transporte entero. San Francisco, Cotuí, La Vega, Bonao y Santiago y Santa Domingo. Ay, yo no encontrado. Rudy Hernández. 170 huevos, si no. Transporte Hernández, todo. Por eso que le digo, por eso le digo que tenemos, ya no tenemos pestañas porque para Santiago, Fua, La Vega, Fua, Mancorino le pasan por el frente. Y nosotros con los autobús, como el perro que no se puede, ni siquiera los choferes de Bonao tienen. Entonces, yo no quiero seguir interrumpiéndolo. Vamos ahora a coger estos dos minutos, cinco minutos. ¿Qué es lo que ustedes quieren y quién es que concede esa petición? La petición la concede Barrigol. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que se dé participación a los pasajeros de Bonao, que son transportados a la base. Y si Macorís quiere echar el mismo pleito que discuta por ellos, y Cotuí por ellos, ahora no estamos pidiendo por Bonao, como bloque y como CONATRA, pidiendo que den participación a los compañeros de Bonao, que no se vayan a transportar, de Cotuí a los de Bonao, y viceversa, sino que cada pueblo tenga su transporte. Por otro lado, acogiendo a lo que dice otro señor presidente, que creo que lo está haciendo bien, él va a ir a Bonao, por ejemplo, y va a hacer dos escuelos, tres, busca a los ingenieros de Bonao, y decir que los materiales se compren en la provincia, y que los trabajadores sean de la provincia, para que se desarrolle la provincia y quede en la provincia. En este caso, nosotros estamos haciendo lo mismo, y que yo creo que esto es una lucha, pero se me quedó preguntar, lo mismo que están haciendo los Cotuí sanos con ustedes, ustedes se lo hacen a los veganos, le están llevando a la gente Falcon Bridge a la vega, ustedes? No, ellos tienen su transporte. Ellos tienen su transporte privado, ellos tienen su transporte privado, de la cooperativa. ¿Y el contratista de los Cotuí? Sí, Falcón. Nosotros tenemos las guaguas, nosotros tenemos las guaguas nuevas, para ese transporte de Bahri, las tenemos todas. ¿Cuántas? ¿Las que ellos quieran? Sí, porque tenemos China ahí por pila. Ajá, con aguaguas chinas ahí. Y el único chino que sirve son esas guaguas grandes. No, él fue la bucoya y guaguachina aquí por pila. ¿Y cómo va? Señores, gracias y ojalá se pueda conseguir que el transporte de cada pueblo lo hagan las empresas de cada pueblo. Lo hemos solicitado de una manera pacífica, de una manera tranquila, amigable. ¿Tú estás amenazándolo? No, no, no. ¿Qué es lo que queremos? Igual que Zona Franca. ¿Tú crees que es posible? Zona Franca, bonao. Todos los furgones, toda la maquinaria, toda la guaguas tienen que venir a otro pueblo. Un señor. Y los compañeros mirando. Lo de la empresa esa grande, ¿cómo se llama? Dos ríos. Le solicitamos los ríos. Dos ríos. Dos ríos. Con la otra grande, que tiene como mil furgones. Ese mismo dos ríos. Ese mismo dos ríos. Estamos pidiendo, solicitando, ya le solicitamos. Que nos sentemos en la mesa y nos sentamos. Nosotros quedamos un furgón de ahí. Porque no puedo permitirle, no puedo permitirle, que nos sigan haciendo eso. ¿Por dónde embarcan esa gente? Por todos los distintos muelles. Por distintos muelles. Hasta Haitíban. Hasta Haitíban. Hasta Haitíban. Sí. Pero el problema de nosotros no es tanto los furgones ahora mismo. El problema es que ellos tienen 30 jugos y las tienen un solo transportista, que es de Salcedo. Pantaleón. Dos ríos. Eddie Pantaleón. Que es de Salcedo. 30 es solo. Bueno, Pantaleón es de Salcedo, transporta a la gente de Salcedo. No, no lo vemos nada. Tiene todo el transporte. Santiago Rodríguez. Estamos diciendo que no hay transporte. Teddy Benkome. Y a Artemio Andújar, gracias y mucho éxito. Ojalá consigan lo que desean. Gracias a ustedes.